Ya lo conozco la capital, hay mamacita, y voy mariaz Ya lo conozco la capital, hay mamacita, y voy mariaz Ya, oré furó hairu cara Nanda yo Ready first, te, ¿síttemas ka? Oré wa sin no danjo biordao o negau mono Tugó no ii toki dake, onna no kenryo o sichou si Tugó no warui toki wa otoko no kse ni toka ichao yakaro wa yurusanai ninguen da Soy fan de este hombre, ah Mi manera es la manera de los dioses Y Ya lo conozco la capital, ay mamacita y voy mareas Ya lo conozco la capital, ay mamacita y voy mareas Ah, te he aquí, soy el salón que te gusta ¿Sério? Sí, la acentuaria de la red es tan rápido dídeo ¿Sólas de siinä? Ya es esta esa esa Allí todos te gustan esos que te gusta Sí, puesemita y también lo conozco la que te gusta Yo también yo me gustan así Me no me gusta ¿Puedo, pero... Que sea que te gusta para que sea Hay que se ponen para ti Cuey de la belleza ¡Suscríbete! Me estoy poniendo nervioso Es una respuesta válida, la verdad Y ahora, Dorothy tiene una pregunta Buena pregunta, Dorothy ¡Suscríbete! 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 Pues, a partir de los vivos, a tener que hablar en tus ojos, a partir de esa manera. Me voy a hacer un beso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes que nada, agradecer aquí a Ino por darme la bienvenida a un... Muchas gracias, Ino. Tampoco me metas tu jutsu. Y bueno, yo solamente quería exhortarlos a... Que te suscribas a canal secundario Algozout. Tendrás un 0% de descuento en cada compra. Por que te quieras de caer, yo. 5 gatitos a respirar. Así que bueno, solamente en eso ya me retiro. Hablamos, aplaudame, como si hubiera dicho algo bien chévere. Ya lo conozco la capital, ay mamacita, y voy marías. Ya lo conozco la capital, ay mamacita, y voy marías. Bueno, pero... ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡De! ¡Pes que otoosama no cuscoa y de niñuechate! ¡Otoosama a Shizuoka que va panじゃない! ¡Te saquebí naがra oíkaquete! ¡Vatashi onaka cacaete warrañchaimashita! Tienes mi respeto, Stark. Kaguya-san da te uchino Pes no gay o mirarrañchaimashita! ¡Suskgoi'ndes yo! Pes no chinchin! Kaguya-san! ¿Dócaしましたか, Kaguya-san? W-w-wakatemasu yo. ¡Inu no gay desu yone! ¡Ah, guanda ma-! Es una respuesta válida, la verdad. ¡Ah, guanda ma-! ¡Yume, Kaguya-san! ¡Fujibara-san! ¡Ya-me-te-kurel-wa-yone! ¡No! ¡Kaguya-san! ¡Horra suyeme no chú! ¡Iyí, Fujibara-san! ¡Sasugue ni danse no mayde ima no ha ya chachadame yo! ¡Umm! ¡Ya-me-ru-ki-na-y-ka-wo! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Dai-jaube desu! ¡Watashitote Otome! ¡Danshin no mayde anna kutoba iibasen yo! ¡Zivun no kuchikara wa nii! ¡Dame! ¡Iyikata ni hukumi ga arimasu! ¡Chin! ¡Son ustedes diabólicos! ¡Ano, ano, kai-chou! ¿Romén-den-sha no chigau iikata te nandeshta ke? ¡Romén-den-sha! ¡Chin-chin-den-sha! ¡Cono ko, kai-chou ni chin-chin te vasel tumori da wa! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Kanpai te! ¡Chin! ¡Saru te! Ganrai wa kenko te imi na no ni ¡Kanpai no toki ni yu rashi desu yo! ¡Maravillosa jugada! ¡Hueh! ¡Mooo! ¡Watashitkaito ni chin-chin daste hoshin no ni! ¡Kanpai no chin-chin daste hoshin ni! ¡Kanpai no chin-chin daste hoshin no! ¡Kanpai no chin-chin daste hoshin no mía!